Hola, muy buenas noches, muy bienvenidos a Radio Clásica, las 11.42 segundos, una hora menos en las Islas Canarias, como siempre decimos, también como siempre tenemos ahí al marmitón Morrillas en el Cabrestante, en su puesto, como siempre también aquí el Capitán Telles en el Gobernalle, en fin, levando anclas, soltando el trapo, y como cierto querido oyente me acaba de mandar la carta diciéndolo, vamos algo escorados por la mura de babor que falta hace, pues efectivamente en esas condiciones aquí comienza la penúltima, la penúltima travesía de música reservata. ¡Gracias! Fallecido el pasado año a los 93 de su edad y activo casi casi hasta entonces, Sir Michael Tippett, hablábamos de él la semana pasada aquí, Sir Michael Tippett ha sido junto con Britten uno de los nombres mayores de la composición inglesa del presente siglo, y uno de los grandes operistas ingleses también, por cierto. Sus cuatro obras son absolutamente sensacionales. También como Britten, lo comentábamos la semana pasada, fue un postromántico y un eclecticista que supo darle un color personal a procedimientos técnicos muy variados y contrastantes, incluso opuestos, ¿no? Bueno, como Britten, y tampoco fuese a la menor de sus glorias, fue otro insumiso en los días de la Segunda Gran Guerra, y también como él un demócrata antimilitarista furibundo. Llegó Tippett a ir a la cárcel durante tres meses en el año 43, y solo, por insumiso que diríamos hoy, y solo la intervención de agentes como el futuro Sir Thomas Beacon, por ejemplo, entre otros, creo recordar, le permitieron quedar en libertad. Como decíamos el otro día, Tippett solo vino a España después de la muerte de Franco, y como decíamos también de Britten, que hubiera hecho, que hubiera pensado de ver el papel que hoy jugaba su país colaborando con la situación actual, ¿verdad?, a la que no es preciso referirse. Desde luego, quizá más le haya valido ausentarse de esta tierra. De los cinco cuartetos de Tippett, de los cinco cuartetos de Tippett, tres son anteriores a la guerra. El movimiento lento del primero de ellos, que está escrito en el año 34, es una pieza de una especial belleza melódica, de una intensidad expresiva también especial, y está construido en tres partes, o articulado en tres partes, tres partes en sucesión, naturalmente. El propio Tippett ha hecho la comparación, es muy bonita, dice que es como una pavana isabelina, estructuralmente hablando, claro. Cada una de esas tres partes está dividida en dos, como por una amplia respiración interna, añade también Tippett cuando lo describe, y es una música en que los cuatro instrumentos dialogan y cantan líneas de sublime amplitud, del más noble aliento melódico, en un emocionante trabajo contrapuntístico. Pese a tratarse de una de sus primeras obras, de su madurez, pero de una de sus primeras obras, la hondura, la perfección, resultan ya por entero subyugantes. Con la efusión de este movimiento bellísimo, iniciamos hoy nuestra penúltima travesía. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues directamente no, pero bueno, comunica con la pecera. Y el otro, el otro en donde os atenderá con la dedicación y simpatía que les caracteriza el mismísimo Marmitón Morrías en persona, que es el 346-14-22. Los dos con el 91 delante, si llamáis desde fuera de Madrid y si llamáis desde dentro, también. Que dentro de poco nos pondrán 18 números de teléfono para que nunca se pueda aprender de memoria y la confusión reine todavía más, que es un objetivo político de primera magnitud. No me da cuenta de los tiempos que corren y prefiero no hablar. Bueno, a lo que vamos. Ya que estamos hablando de gente que me llama, me escribe, naturalmente, escribir, pues eso, a Radio Clásica, Radio Nacional de España, programa Música Reservata y ese 28-0... ui, 28-223, 28-223, el distrito de Madrid, para si queréis mandar cualquier información o que yo os envíe la copia de la escaleta al programa, lo que os dé la gana. Entre las varias cartas que con diversas peticiones me han llegado esta semana, es que es por ahí por donde iba, me ha llegado una que me ha conmovido especialmente, y lo quiero comentar aquí, que hay un chico de Huelva que dice que es rockero y que se ha aficionado a la música clásica oyendo este programa. Yo no sé si os puedo transmitir que esto es lo más emocionante que le pueden decir a un radiofonista en la vida, que una persona que viene de otro ámbito cultural, en principio diferente, pues luego resulte que no es tan diferente y que tiene cosas o que nosotros tenemos cosas que podemos hablar con él. Pues esto me parece que es lo mejor que le pueden decir a un radiofonista. Me siento tan orgulloso, tan feliz y tan conmovido de haber recibido esa carta, por ejemplo, entre otras. Pero vamos, eso que empiece diciendo, yo es que soy un rockero. Pues claro, que no me queda más remedio que decirlo, así es que es lo que hago. Este hombre me pregunta varias cosas, que en su momento pues le iré contestando, naturalmente. Pero hay una cosa... La música de Franz Zappa, fijaos, la música de Franz Zappa. ¿Qué le voy a decir a este hombre de Zappa? Que es un creador que ha contado siempre con el mayor entusiasmo y la admiración por parte de quien suscribe. Admiración y entusiasmo, pues por una parte de un modo visceral, por lo que tiene, por lo que ha habido en su actitud política, por la frescura y por la fuerza de su música. Y luego ya de una manera reflexiva, digamos, pues admiración también por la manera en que su trabajo, un trabajo fronterizo y mestizo donde los haya, pues ha contribuido a romper tanta barrera entre rock, pop, música de tradición escrita, música de concierto, vanguardia oficial, música electrónica, música acústica, creando pues una especie, no exactamente de síntesis, sino de cosa, pues que caminando con un pie en cada terreno, que naturalmente pues no siempre acertaba, pero eso no tiene tampoco mayor importancia, una frescura, un sentido de aportación, una falta de prejuicios, con el que uno no puede por menos de sentirse solidario hasta la última gota de tinta. En fin, que donde quiera que esté el bueno de Zappa, es decir, en nuestra memoria, donde va a estar, ¿verdad?, pues contará siempre con un lugar y con un asiento privilegiado. Esto es lo que le digo al huelvano de rockero en cuestión y naturalmente al que quiera oírlo. Y ahora, y ahora vamos a ir, ya que hemos empezado con una música tetramelódica, porque era ese diálogo de las cuatro voces, el cuarjeto de cuerda tan emocionante, pues vámonos ahora con otro canto monódico, con un planctus, ¿verdad?, a la noche de los tiempos, de una especial belleza, que procede de la última sección de ese riquísimo tesoro vocal, que es el códice de las hueldas. Un planctus, es decir, este tipo de cantos elegíacos, deplorativos de una estructura estrófica, en forma de himno, ¿no?, pero que están llenos de figuraciones melismáticas, que ocasionalmente conviven diferentes coloraciones modales, en el caso que vamos a oír, pues hay cosas dóricas, cosas frigias también, y que está compuesto, según la letra, nos lo indica en este planctus concreto, en honor del desaparecido rey Sancho III, muerto en 1158, lo que permite con bastante exactitud fechar la escritura o la composición de esta melodía y protector del monasterio. Es una expansión melódica de una belleza recia y desolada que se diría hecha de la misma materia sonora que el propio paisaje castellano que lo circunta. Sancho III 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 del Códice de las Huelgas, se lo hemos escuchado a Catalina Moncloa, que así se llama esta intérprete o este miembro del grupo Voces Huelgas, que dirige Lozano Virumbrales, que ya os dije yo que de este disco íbamos a oír más cosas, porque, bueno, ya veis, ya veis las joyas musicales que hay ahí y qué bellamente he cantado que está esto. Vamos con otra cosa, esto decía, llora mísera Castilla, llora por tu rey Sancho, etc., ¿no? Vamos con música, otra vez, vamos con música de nuestro siglo, pero que es completamente diferente, bueno, sí y no, de un cuarteto, primero era un cuarteto, luego una monodia, ahora vamos a un dúo, pero un dúo también instrumental, aunque de otra naturaleza, muy diferente. Entre los responsables, entre los responsables de la explosión post-serialista de los años 60, pues verdaderamente pocas voces habrá habido tan lenguarazes y tan irreverentes como la de Mauricio Caguel, ya hemos escuchado aquí, seguro que muchos os acordáis, a aquel oratorio suyo sensacional que se llama La Pasión según Sambach, que no sé claro qué pasa, es que no podemos poner fragmentos, por eso reservamos el día del, ya el que llaman, el que llaman Viernes Santo del año pasado, lo reservamos para escuchar ese oratorio entero, que os lo fui explicando, seguro que alguno se acuerda. Bueno, Caguel decíamos entonces, y si no lo decíamos entonces lo decimos ahora, es algo así como el último albacea conocido de Dada, del dadaísmo. Caguel es un creador rigurosamente incalificable, un trivializador de lo sublime, un hombre interesado en producir sonido, o música, o ruido, o dramaturgia, por cualquier medio posible o imposible, este es otro fronterizo que ha trabajado siempre en el borde de la radio, del cine, del teatro, de eso que llaman ahora performances, se llaman ahora performances, y que no es más que una vulgarización de los happenings que se hacían hace 30 años, Dios santo como estamos, en fin. Caguel es un reivindicador de lo cotidiano y de lo vulgar como materia estética, como materia poética, por eso digo que no deja de haber en él algo que tiene, que hay alguna relación con Dada, no tiene ningún viso de trascendencia filosófica. Caguel produce un arte que escarnece el arte, es una especie de pluridimensionalidad que se ríe de todo intento de que Sand Kuzberg, de obra de arte total, es un estallido de imaginación, su música, Caguel abriga una especie de voluntad de collage universal que utiliza materia de trabajo literalmente en cualquier cosa, pero en cualquier cosa, manipula medios electroacústicos en vivo, crea copiosas máquinas musicales, tiene una obra, lo que pasa es que es demasiado larga para ponerla aquí, porque dura tres cuartos de hora, que se llama La orquesta de dos hombres, en que dos músicos, con un complicadísimo sistema de poleas, además es todo muy artesanal, ¿verdad?, pues pueden tocar del orden de ciento y pico instrumentos entre los dos, claro, aquellos como el hombre de la orquesta, pero un exagerado, es una cosa, aparte ya de oírlo, en fin, lo fascinante es verlo, es una cosa divertidísima, increíble, además que no es que tiene una considerable tensión, porque es muy difícil llevar a un puerto de emergente trabajo, en fin. La realidad es que la música de Caguel no se detiene ante nada, ante nadie, y planteando, pues eso, una reflexión muchas veces hilarante sobre la naturaleza de esas fronteras que intenta y que siempre consigue sobrepasar. La pieza que vamos a oír es mucho más, es muy humilde de pretensiones, pero tiene muchísimo encanto, se llama morzó de concurs, o sea, fragmentos de concursos, que es como se suelen llamar, pues esas piezas que están escritas para las obras de los concursos de los conservatorios, por ejemplo, ¿no?, el premio de virtuosismo de fin de curso, fore, hemos oído aquí alguna pieza de esas que es un morzó de concursos, pues para piano, o para arpa, o para flauta, y que están pues para probarlas, y que al mismo tiempo son músicas. Pues por esta razón se llama esto así, aunque no tiene esa finalidad, pero un morzó de concursos, porque es un dúo que hay que irse respondiendo, y hay un diálogo, y entonces, bueno, pues ese es el aspecto de concursos, el ser capaz de tocar en dúo entre los dos con un amplio margen de improvisación. Es una pieza sencilla y transparente, pero eficaz, son dos trompetas que conversan. Por eso decía al principio que es un dúo. Una de las dos trompetas utiliza tan solo las notas diatónicas, o sea, para entendernos, las blancas del piano. La otra, solo las notas negras, es decir, los cromatismos, al menos al principio, luego la cosa se complica un poquito más. Por en medio sale alguna cita de música espúrea, en fin, no voy a adelantar más. La pieza del año 72 es de una claridad que hace inútil cualquier comentario, y sobre todo, para no destruir su pequeño efecto poético que está hecho de humor, pero también de una lozanía y de una poesía desprejuiciada, dejamos que sea la propia música la que se explique por sí misma. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. La pieza del año 72 es de una claridad que está hecho de humor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 de radiante belleza Mesían por supuesto se refiere a la supuesta vida ultraterrena que más quisiéramos aunque escuchando esta música casi uno pudiera pensar que tal cosa fuese posible SILENCIO 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 Gracias por ver el video. 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 y, 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 ¡Gracias por ver! 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 declamación y por el arioso que se modela sobre la pura fonética, sobre la pura significancia del lenguaje y en que la propia materialidad de la lengua da la única verdadera razón de su puesta en música con total desdén hacia cualquier condescendencia con el mundo de la espiritualidad y del sentimentalismo convencionales. Sermón, narración y oración es verdadera música sagrada, verdadera música del espíritu pero no por otra razón sino porque no es ni quiere ser otra cosa que pura materia musical y prosódica. Sermón, narración y oración 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 Sermón, narración 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!